Aquí, está aquí que ahí tenemos con un poco de fuerza. Esta. Obvio, aquí, lo estoy haciendo aquí, veo que hay un poco de... Y arranco pa'lante. Y arranco pa'lante, dale. Ya estás. No lo veo en un día, porque salgo para atrás. Paso con esta. Ahora, lo hago en mi, lo voy a hacer, y después de lo voy a hacer. Paso con la otra, una vez. Ahí. Ah, por favor. Aquí. Ahora así, y así, si no. Así, y ya. Cabe un poco más. Ah, no. ¿Cómo se hace? ¿Y que hay otro? Ah, para mí. Ya. Gracias.